¡Ay Dios mío! ¡El otro te hace mal! El otro, el otro, el otro Ay, pongo la máscara Ay, ponte la máscara Quedan 2 horas ¿Cómo hago yo la intro? Eh, hola Vale, a ti ya, esa es la intro ¿En serio? Hey, buenas a todos chicos y chicas Espero que estéis bien Espero que estéis mal Tú sabes que esta es la intro, ¿verdad? No, no agarras esto Por favor, no, de verdad Vale, estamos en un Vídeo Con... ¿Quién? Con Ateneo, ¿no? Hello Y con... Esqueletox No hizo su canal que es una mierda Y si queréis ir a mi canal, es Esqueletox Con X, 2, 2, 3 A nadie le importa tu canal Está en su canal, en la descripción Y es de Ateneo, que es de Ateneo No, es que no lo uso Ajá Vamos a jugar a Final Freddy Mis primos van a jugar a Final Freddy Yo también Y van a tener que elegir entre Final Freddy 1 Final Freddy 1 Final Freddy 3 El 3 y el 4 lo tengo descartado Yo quiero el 1 Ya, pero digo que no quiero animatónicos destrozados Yo quiero el 1 Ah, que te da miedo No me da miedo No me da miedo Ah, entonces jugamos a este Es que no quiero jugar a este Es que no quiero jugar a este Me has dicho que eligian de los cuales No me deja elegir Yo quiero que quiero el 2 Yo también el 2 El 2 Las secuelas 10M son malas, supuestamente Me parece bien Pues hacemos un corte Y volvemos con Final Freddy 2 A ver... Este es el juego Este es el juego Mientras esperamos que no hay cargos Pues vamos a jugar al chupo de mi Mire... Tío, tío Dicemaster No es mi Tío, tal- Dale aquí Dale aquí A la equis El 2 1 2 3 Uy te sé Pero ya es una broma Jocito, ¿sabes que vas a jugar tú a este juego tan bonito, verdad? No Es que yo tengo menos miedo que él No, porque no ¿Quieres movir la cámara? Que en la primera no se nos pasa nada ¿Qué? En la primera no se nos pasa nada Me va a jugar a Jocerito porque le veo con muchas ganas ¿Vale ahí? Y puedes ver las cámaras Puedes usar la linterna, ¿ves? Para verle Y hay muchas cámaras, ¿ves? Yendo de diferentes cámaras Que tiene una batería de la linterna, no es por nada Ay, que falta uno, ¿no? No, está todo No, no ¿Y es que no pasa nada? Mira, mira Uy, el niño ese ¿Vas a la cámara 11? Es la que tenía vos pensado, bueno Ay, no, que no quiero jugar, ¿vale? Es que no pasa nada Es que te voy a dar que me asuste ¿Pasa algo, verdad? No Si no vas a estar, no lo haría, ¿ves? Venga, cámara 1 Ves, pa' de bajar el volumen, que no quiero que me den un susto Que no, va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juegas tú? ¿Por qué? ¿Por qué la cámara 11? No sé Vale, te jugué a Atenea, pero después las tú, ¿eh? Vale, pero ya no quiero hablar Vale, te toca, Atenea, venga ¿Por qué la cámara 11? La cámara 4 Uy La veo, sope Falta 1 Falta Bonnie Falta Bonnie Vale, baja las cámaras rápido Ahí, Bonnie, ven Corre, corre, corre Ay, mira, corre Pon, dale aquí, dale aquí Corre, corre, corre Corre, corre Corre Deja Por los pelos Que asco de niña, que lenta, Dios mío Dale aquí al 3 Bajo, pa' abajo Dale al control No, ya está, suelta Dale, control Dale, control Dale al control Dale al control ¿Por qué suena eso? Ponte la máscara, coño Suelta, suelta No La otra vez A control Ya está, ya está, ya está Suelta Qué mal se pasa, ¿eh? Dale al control Dale al control Ponte la cámara cojones Menos mal que se haya jugado Porque aún Dios, nada Te juro que nota movimiento en esa cámara Sigue tu bate ¿A qué hora se acaba todo? A las 6 A las 4 Dale al control Corre Ay, ya está, suelta Suelta No, no, quita esto ¿Y yo? ¿Y yo lo que? La caja de música por los pelos ¿Qué pasa si no le das? Que mueres Pero es que es muy rápida, ¿no? Dale al control A ver, te cojo yo el ratón porque ¡Hostia! Suelta, suelta, suelta Estás movida, ¿no? Dale al control Dale al control Joder, Bonnie, todo el día ahí Pesado, mierda Perdona, perdona Pesado Bien, y me lo único favorito es Bonnie Con él Te damos un minuto, ¿no? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era? Eh, chica Chica Pues bien ¿Qué ha pasado a las seis? Sí ¿Qué pro soy? Bien Tienes que mirar rápido los conductos ¿Mirar rápido los conductos? No, puede ser lento ¿No ser más lento que yo? ¡Ay! ¿Qué eres tonto? Más lento ¡Ay, ponte la máscara! ¡Ay, ponte la máscara! Ya está, ahí se queda ¿Qué haces? Ahí se queda El personaje no puede ser tan tonto, ¿no? Tiene que tener una máscara todos los días No Vale, la que está jugando ahora es Atenida, ¿no? Está jugando, mira, qué pro Esto es una pro, ¿eh? ¿Cómo se cambia? Sí, pero no miras las cámaras, hija ¿La cámara? ¡Ay! La caja de música ¡Ay, Dios mío! El otro, el otro, el otro ¡El otro te apagó! No pasa nada, vale Mira, otra vez los conductos Otra vez, corre ¿No era siempre que venía por las valles de frente? Otra vez los conductos ¿El ese? ¡Eh! ¡La caja puede ser que acolada! ¡Dale la caja! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Mira cómo es tan lenta ¡Más rápida que tú! Corre, mira afuera Más rápida que yo no Pero él es lenta, hija ¡Ah! ¡Me cago en la caja! ¡La, la, la! ¡Ay! ¡Montela! ¡Ay! ¡Qué fue! ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¡Eso es chica! ¡Eso es chica! ¡Eso es chica! ¿Tra vez? ¿Quién eras? ¿A ver esto qué es? ¡Uy! ¡Puta cazadora! ¡Mira otra vez! ¡Muy bien! ¡Az-te! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No te lo pongas! ¡Que no! ¡Que va! ¡Yo me la pongo! con la cámara te pueden venir a por ti quien era venga mira control control la caja sí sí claro ahora me vas a jugar tú mira dale con la luna dale dale a la luz para 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 gilipollas ¡Corre! 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 ¡Corre para abajo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Qué suerte! ¡Muy bien, haz de choca! ¡Está guapo! ¡Muy bien! Ahora es el turno de Joselito. ¡Ahí! ¡Muy bien! Sí me gusta, quiero rapidez. ¡Alito! ¡Ay! ¡La máscara! ¡Muy bien, niño! ¡Ese me da un mal rollo! ¡Bajo para abajo! Te vas a seguir siempre, Bonnie. Aquí ya estás solo. ¡Que no hagas eso! ¿Y hasta cuándo lo tienes que dejar máximo así? ¡La máscara, la máscara, la máscara! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Cuándo queda! ¡Quedan dos horas! ¿Has muerto? Sí. Bueno. ¡Ay! ¡Ponte la máscara! ¡Ay! ¡Ponte la máscara! ¡Ya! ¡La cámara! ¡Ay! ¡La casa de música! ¡Ay, Dios mío! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ah! ¡Si, Dios mío! ¡Dale! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Pibolla!